Oh shit amigos, esto no va a salir nada bien, no, no, no Oh, ya está comenzado esto, ok, amigos, estamos en un nuevo vídeo Pero esta vez estoy preocupado, estoy muy, 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 muy preocupadísimo ¿Por qué? Porque estoy en el asalto Boom, boom, estoy en un asalto que es el asalto de... Uuuuh, vengo y hago lo debido, eh Ah, se murió, se murió el compañero Este es un asalto de ocaso, mi primer asalto de ocaso Después del regreso, después del regreso, del regresazo ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que yo soy de luz, de luz 1750 Ese es el problema, justamente ese es el problema Soy 1750 y la potencia recomendada es 1770 O sea que voy a sufrir bastantito Bueno, 1759 para ser exactos, pero... Esto no se... esto... ¿Y este? Ah, se está dando la vuelta Esto no va a ser posible, ¿verdad? Esa es la primera parte del asalto Este asalto estuvo en Destiny 1, ¿no? Ah, el compañero no se preocupa por revivir a nadie, eh Pero es que ahí no podía revivir No se podía Me recupero vida y... madre Madre del señor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pum! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Y eso? ¡Oh, un engrama supremo! ¡Ay! No, bueno, es que... La torreta de esa nave Lanza cosas de daño de arco Y hay daño de arco en este... ¿Por qué no vienen a revivirme? Bueno, yo apenas pude con uno Se tuvo que reiniciar Marco Y Pip Sí podemos Bueno, ahora estamos un poco más organizados ¡Pum! Le di una buena... Le di una buena, eh Vamos ¿Dónde está? Hola, hola, hola Pega, pega Eh, no tiene daño de arco Y pega durísimo, eh No, estoy muerto Me voy ¡Ay, ay, ay! ¡Pum! ¡No me maten! ¡No! Bueno, esto no va... Esto está muy complicado, amigos Es compañero, ese no Esto está demasiadísimo Hay que revivir a Pip Vamos, Pip Esto es reíbo, Pip Sobreíbo, sobreíbo No, 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 no Hay que limpiar primero ¡Uy! ¡Sí, sí, sí, sí! Tengo la super Pero... Creo que no es buen idea usarla todavía No, a este no le hago nada yo Se te lo transporta cada rato ¡Sí, ayúdenme! ¡Inmune! Esto es demasiado ¿Dónde puedo disparar? Es que la nave me está haciendo añicos, eh No puedo Recupero vida Un poquito Me espero Desde acá lejos no hago nada de daño tampoco Se murió el Pip Se murió Pip ¡Oh, oh! Bueno, desde aquí poco a poco, ¿no? Matar todos los de la nave Tranquilitos No va a haber forma, eh Voy a darle a este Voy a darle a este Voy a irle dando a este Ojo La verdad Creo que Con mucha paciencia Lo voy a terminar matando Por lo menos que aquí no se acaba la munición Hay munición infinita Mira Eso 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 Moríos 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 Yo pongo el combo Tiene escudo Pero me la pela completamente Desde aquí, mira La pum Pum Se muere Se muere Se murió Zip Zip Oh Oh Están subiendo Poco a poco Poco a poco Tranquilito Ajá, ajá Ajá, ajá Voy con espada Pum, 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 pum ¿Dónde está? Lo logramos Muy bien Ahora Vamos para acá abajo Ya me acordé Por aquí Colibri Y Ouch Adentro El cop Ah, se murieron los dos Solo quedo yo vivo ¿Qué dices? ¿Cómo estará edificio ahí abajo? Ok Ya me acordé de esa parte Es horrenda No sé No sé que estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Oye No sé Sí No sé ¿Qué estoy haciendo? No sé No sé Dios Ponemos esto Bien Bien, bien, bien tus huracanados Que no veo ni madres No No, no, Marco, Marco, Marco No, no, Marco, deja de hacer eso Es que Bueno, se terminó el misa buena onda Ahora sí viene el tryhard Me cambié Me cambié de subclase a la de arco La verdad es que ¿Se acuerdan del directo anterior? El directo del otro día Bueno, pues por esa razón tenía puesto La subclase De Estasis Porque necesitaba completar una misión Una aventura Porque Tenía que completar la valla Y ya simplemente por eso Pero ya me cambié de subclase de arco Ya tengo hermanas de arco Ya estoy más preparado para el ocaso Bien Hay daño de arco Y daño de De estas madres Del strand ¿Cómo se llama? Tengo una aquí delante Ah, no No puedo destruir esas Uy ¿Cómo que solo quedo yo vivo? Mis compañeros son un poco Son un poco XD Son un poquito XD Digámoslo así Soy el de luz más baja Pero el que tiene más manos Increíble Magnífico Espectacular Bueno Míralo Pero Amigos Voy a grabar esto Hasta donde llegue Cuando yo diga No, es que esto ya Como que no le veo futuro Me voy a ir La verdad no No le veo muchísimo futuro Que digamos Mira, no le disparan Esa cosa Estoy recargando Yo no puedo Para nada Con tranquilidad Supongo Despacito Inmune dice ¿Se murió? El compa El compayazo Ahora sí Este es el compayazo Ala, ala, ala Quiero revivirlo Pero no Lo ha sido mucho daño ahí Justo ahora ya lo puedo revivir El revivio compañero Muy bien Hay que acercarnos más Hay que destruir estas cosas Y poco a poco Tranquilito Primero el ojo Lo más importante Primero el ojo Primero el ojo Todo el mundo está disparando Al DS Primero el ojo Que le va a poner Invulnerabilidad No se la saben Estos noobs de ahora Las nuevas generación No le sabe Ahora vienen los Snipers estos Me muero Quería hacer el paso de sombra Pero no lo Bueno aquí estoy bien Se murieron Es que mi madre mía Ayúdame Alguien el que sea Es que hay dos No hay problema Yo lo revivo a los dos Mira ahora este FK Madre mía En todos los juegos es lo mismo El típico El típico FK Madre mía Es que bueno Si pega duro ¿Puedes dejar de estar FK amigo? Gracias Pero si le va a meter la super Hoy Huevón Gracias Compañeros Ahora vamos por el otro Y listo No debe ser muy complicado No se baja nada Ven esto ¿Por qué no le bajamos nada de vida? Hoy que bueno Como pega Ah es que se va recargado la vida Tiene algo Ya 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 Es que no tengo el arma Para quitarle lo sobrecargado Eso Pero si le disparamos entre todos No no imposible 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 Ya vi ya vi Es imposible Es imposible Necesito ver Que tengo con sobrecargado A ver ¿Dónde era? ¿Qué tengo con sobrecarga? Justo un explorador con sobrecarga Este me lo acaban de dar Justito Bueno Ni modo Me tocó Me tocó ser el cargador El carga Ahora si ya le puedo disparar Mira mira Ahora si ya se muere Eh mamapingas ¿Dónde es el mamapingas este? Listo No puedo creerlo No puedo creerlo Tengo que venir yo A ver Antes de continuar ¿Qué luz son mis compañeros? ¿Dónde se ve? Este va con debajo No tiene ni idea Bueno chicos Hasta aquí el video Espero que se haya gustado muchísimo No en serio Yo creo que A ver ¿Termino esta parte? Yo creo que termino esta parte Y me voy No broma Esto es que esto no puede ser No puede ser que los tres estemos así Los tres del asalto estamos Estamos terribles eh No esto no lo voy a terminar Esto no lo voy a terminar Lo terminaré después Pero por lo menos Para que vean Y que se quede grabado Mi experiencia con los Con el ocaso Ahora es que se ve Amigos esto no Porque aparte Yo soy el que mejor está jugando De los tres Y soy el que Creo que el otro se fue No amigos Esto se terminó aquí Esto se terminó aquí El otro compañero se fue Solo somos dos Imposible Imposible hermano ¿Qué hay que hacer ahora? Hay una mecánica ¿no? De venir por Por aquí Oh Ya me acordé Uf No pero Yo creo que me voy despidiendo Muchas gracias por compartir Por dar like Por suscribir Ah ya me acordé de esto Si claro Pero es que esto era un dolor De huevos Nomás voy a hacer esta mecánica Y que me voy Ah pero aquí aparecen enemigos No sé ya me acordé Esto es un dolor De No si no Esto es imposible Salen los snipers estos Tiro la granada Mira solito Esto es que Es que mi compañero No se Ni se entera El hue Jajón Que me mató No Chicos Hasta aquí el link Espero que les haya gustado muchísimo Este video Del ocaso Esta es mi experiencia Con el ocaso No lo voy a terminar No puedo terminarlo Necesito encontrar Gente con más luz Este es el matchmaking Bro ¿Por qué empareja Con gente igual? Es que Es que Yo me tuve que cambiar A esta arma Para poder pasar esa parte Y Y los estuve reviviendo Todo el rato No 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 Ni que estos panes Pero así Chicos Nos vemos en la próxima Muchas gracias por dejar su like Nos vemos en la próxima Bye bye Bye